En los próximos días aprobaremos ampliar el estado de alarma en todo el territorio nacional por otros 15 días. Y si una élite global nos quiere presos, y si sus órdenes están dadas al congreso, pienso que si no estás muerto ellos te quieren vivo, y pronto el dinero efectivo ya estará prohibido. Geolocalizados porque un móvil te delata, viendo a seres humanos fumigados como a ratas, pactan con el diablo en oficinas con corbata, y me toca la herida ver morir a compatriotas. En Italia ya se ha ido hasta la iglesia, pero no del país, sino en un búnker bajo tierra, ahora traen miseria, ¿quién es tan hipócrita de tratar al pueblo como si fueran muy idiotas? Pregunta incómoda, disculpe señor magistrado, ¿cuál es el precio de pagar para no estar infectado? Cuanto más se que la merda en las botas al amo, ¿dónde se ha visto que un país lo rescate el mercado? Hasta un ciudadano esclavo tiene un límite, no como tú que rindes culto a una pirámide, pa' que te enteres yo no estoy metido en tu élite. Y si después de esto muero, ya sabéis por qué, me causo estrés que tenga que hacer un volumen en dos, igual que aquellos que se ahorran la jubilación. Es mi nación, sí, llena de mentiras, paga tus impuestos, yo enveneno tu comida. Cristo convertido en el adicto de la esquina, y el diablo enseña rangos en despachos con vitrinas. Encima es por tu piel, Lucifer, grita más fuerte, quizás tú no lo escuches entre el bullicio de la gente. Nuevo orden mundial, no sé, llámalo sistema, si traigo un hijo al mundo, ve normal la cuarentena. Si las cadenas dicen que hay que estar unidos y luego separados para no contagiar el virus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!